El país vivió ayer un hecho realmente histórico, porque como fracaso de un proyecto gubernamental habrá que recorrer mucho tiempo, mucho mundo, para encontrar otro parecido. El señor presidente de la república creyó que se iban a levantar por decenas de miles los colombianos para acompañarlo en la plaza de Bolívar a un discurso que tenía preparado, que finalmente terminó en el discurso lamentable que conocemos de un presidente que no controla efectivamente sus situaciones personales, emocionales, de salud, y que ayer tuvo que pagar el precio de la soledad. Y cambió la soledad por un discurso de hora y media en la que no dijo absolutamente nada nuevo. Repitió lo que ha venido diciendo todo el tiempo y es el cambio climático y es la lucha por un porvenir mejor y es la necesidad de un cambio. Y un sola palabra nueva y distinta. La reforma a la salud en que quedó en nada, pero sobre todo en que quedó el respaldo popular que quería Gustavo Petro en nada. Lo de Bogotá fue sencillamente lamentable. No comprende que muchos periodistas quieran defender su pauta y no la quieran arriesgar poniendo de presente ante la gente la verdad de lo que ocurrió ayer. Aquello fue deplorable, deplorable. Lo que se pensó que eran ríos humanos por la carrera séptima, ahí no había más que tres o cuatro centenares de personas. Eso era todo lo que había. Dando gritos, manifestándose enfurecidos, nadie sabe con qué. En una soledad absoluta y total para llegar a la plaza de Bolívar. Plaza de Bolívar que no pudo ser ocupada, no podían hacer tanto el ridículo. Entonces lo llevaron todo a la plaza de armas de la casa de Nariño, que es un lugarcito donde caben setecientas, ochocientas personas. Alguien habla de mil personas. Eso fue lo que tuvo Gustavo Petro para pronunciar un discurso que hace temer mucho por su salud emocional, por su salud mental, porque la situación del presidente no era normal. Era mal pues en los términos en los que uno puede definir la normalidad. Y entonces repitiendo acá, repitiendo allá y amenazando y estimulando al pueblo a que se levante. ¿Contra quién? ¿Contra él? ¿Será que Gustavo Petro no tiene presente que él es el presidente de la república? ¿Que una manifestación de esta naturaleza es una manifestación contra la presidencia de la república y contra el gobierno nacional que él representa? ¿No tiene eso presente? En otros lugares del país las cosas fueron igualmente lamentables. Un poco menos en la ciudad de Cali, donde pudieron marchar tres o cuatro mil personas, que no es nada, no es nada. En Medellín la soledad fue total y absoluta. Y así sucesivamente los maestros marchando, y son muy pocos, son un puñado de ellos, los sacaron a marchar, los que quisieron marchar. Eso sí, día libre para todos. ¿Qué es? ¿Las cosas se mantuvieron? ¿El servicio se siguiera prestando servicio? ¿A quién? Las ciudades la cerraron. El tránsito fue golpeado de manera irreparable y tuvimos un día feriado en medio de una semana que se recordará como la semana del inmenso fracaso de Gustavo Petro. El discurso de Petro no merece ningún comentario. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no propuso nada distinto otra vez del desbordamiento, de su odio, de su pasión? Nadie sabe contra quién exactamente, contra quién se dirige tanta pasión enfermiza del presidente Gustavo Petro. Bueno, al lado de su esposa que no se mostraba muy optimista y muy contenta con lo que estaba pasando, frente a una plaza que hacían los camarógrafos todas las pruebas imaginables para tomar de cerca las pocas personas que había para que dieran la sensación de que había muchas, porque no las había. Es que es la casa, la plaza de armas, y todo el mundo sabe cuánta gente cabe en la plaza de armas. Eso está perfectamente delimitado y eso es alrededor de mil personas. Y eso fue, por copas, lo que logró reunir Gustavo Petro para oír un discurso que lo dejó a uno enormemente preocupado sobre la salud emocional, mental del presidente de la República. Hora y media, hora y media, dándole vueltas al asunto, las vueltas a la noria. Ah, y viene, y es el mismo discurso, y es el cambio climático, y es la salvación de la humanidad, y son los pobres que sufren tantas carencias. Y en lugar de aliviarlas con un programa de desarrollo económico que lo permita, discursos aquí, discursos allá, manifestaciones como la de ayer, que se pensó que iba a ser una cosa multitudinaria y que fue sencillamente deplorable. Lástima que el periodismo no haya cumplido su misión de contar exactamente qué fue lo que ocurrió ayer. Pero lo poco que se pudo advertir, las caminatas por distintos lugares no podían ser más desoladores, más abandonados de toda pasión, de todo entusiasmo. La gente que marchaba, que era poquísima, unos cuantos maestros, unos cuantos sindicalistas, un puñado de ellos por unas calles vacías, lamentablemente vacías, que le imponían el ritmo a la situación. La soledad, la soledad absoluta, la soledad de los poderosos que no tienen el poder del convencimiento, que no tienen poder para convocar a grandes empresas, que no tienen poder para saludar otras que se hayan logrado. No tienen poder para nada. Lo de ayer fue sencillamente lamentable. Que esperamos que hoy venga el contraste y que miles de colombianos sin buses oficiales, simplemente porque les sale del corazón, porque quieren defender al país, salgan a marchar pacíficamente, tranquilamente, dando cuenta en la calle de que no están conformes con lo que está pasando, ni con esos discursos incendiarios, ni con esas invitaciones a aventuras atroces de carácter oficial, de carácter público o del carácter de los delincuentes que sacan a la calle para tratar de mostrar que hay algún entusiasmo y que hay algún respaldo a no se sabe qué, a no se sabe qué. Uno termina de oír el discurso del presidente y se pregunta, bueno, ¿y aquí qué hay? ¿y esto para dónde va? ¿y qué es lo que tiene que entusiasmar a la gente? Distinto en algunas frases de odio, en algunas frases lamentables, en las que el presidente deja mucho que pensar sobre su situación emocional. Lo hemos dicho varias veces, lo tenemos que repetir ahora, nos preocupa sobremanera la salud emocional del presidente Gustavo Petro, pero no más que eso, y no hay que insistir más, cada uno mirará el discurso, cada uno lo oirá en la medida en que quiera oír, esa hora y media lamentable frente a una muchedumbre que no existió. Pero esa es la verdad, las muchedumbres no existieron y la marcha de ayer fue un soberano fracaso. Esperamos que la de hoy marque el contraste y que la de hoy haga despertar al presidente y que sepa muy bien que el pueblo considera que no está haciendo bien las cosas, que hay que cambiar el ritmo, que hay que ponerle seriedad a los temas nacionales, como a este tema de la reforma a la salud, que nos parece a nosotros orientado a importar médicos cubanos, doctores, pastillitas, que no sean médicos, porque nos van a traer en tan cantidad que no hay médico en Cuba, en Cuba donde no hay nada, en Cuba de donde la gente sale por el estrecho hacia la Florida arriesgando su vida en embarcaciones inverosímiles, porque no hay nada. Entre esas cosas que carecen los cubanos está la salud, esa es la verdad. Y esa es la que queremos importar, con adoctrinantes, con promotores de una revolución que no llega y que el presidente Gustavo Petro lo quiere hacer contra él mismo, porque él es el presidente de la república, mal que nos pese. Qué fracaso lo de ayer para Gustavo Petro, una lección que ojalá aprendería, porque es de sabios, aprender las realidades que le presenta un pueblo que definitivamente no quiere y no ama lo que le están proponiendo y que quiere cosas muy distintas. Quiere trabajo, quiere tener bienes que no sean brutalmente caros, quiere tener un país en calma y un país libre de la tormenta y de la tragedia del narcotráfico. Bueno, eso fue lo que ocurrió ayer, fracaso, fracaso, fracaso. Y algo, alguien nos quiere contradecir, que muestre los paseos que se hacían a la plaza de Bolívar y que muestre la lamentable reunión en la casa de armas frente a Palacio, donde oímos uno de los peores discursos que hayamos oído en nuestra ya larga vida. Gustavo Petro, qué fracaso. Aprenda de ellos, tenga su sabiduría y humildad para aprender que el pueblo le dijo definitivamente no. Y en Colombia, definitivamente la noticia fue la marcha de Petro. Petro organizó una marcha sobre la base de que lo acompañarían para su discurso incendiario en la plaza de armas del Palacio Presidencial, muchos millones de personas. La marcha fue sencillamente lamentable. Como lamentable ha sido el papel del periodismo. El periodismo ha debido contar lo que pasaba. No para hacer escándalo, no para molestar al grande pautante de publicidad que tienen muchos medios de comunicación. Tienen que decir la verdad. Un compromiso con la verdad. Fue lamentable. Lo que reunieron en la plaza de armas del Palacio Presidencial no son más de mil personas. ¿Acaso a eso lleguen más de mil personas? No fueron. Y entonces Petro pronunció un discurso de hora y media. Un discurso que le hace pensar a mucha gente cuál es su estado de salud. Por lo menos de salud mental. Vueltas y vueltas sobre los mismos asuntos. ¿Amenazas? Pero si él es el presidente de la República. Si él es el que tiene que conducir al pueblo. Si es el que tiene que calmarlo. No, tratando de levantar al pueblo a un pueblo que no lo acompañó. Definitivamente no lo acompañó. En Cali o algunas personas de más de las que salieron en Bogotá. Se calcula que entre 3 y 4 mil personas. Poquísimas en Medellín. Poquísimas en el país. De manera que vísperas de mucho y día de nada. Y el discurso de Petro sencillamente lamentable. La gente se pregunta en qué situación de salud está Gustavo Petro. Hoy es la marcha contra Petro. Es probable que lo que pasó ayer haya incitado a muchos a marchar. A marchar para dejar constancia de que no están de acuerdo con la manera como están conduciendo el país. El país al país lo está llevando a unas situaciones de confrontación, de violencia, de inseguridad pavorosas. La economía va muy mal. Todo está mal. La reforma a la salud. Hablaremos de eso más adelante con un especialista. Pero la reforma a la salud es sencillamente lamentable. Es un plagio de muchas cosas. Nada nuevo, nada distinto. No se sabe que hay, distinto de que quieren acabar con las EPS y convertir la salud en un botín político de gobernadores y alcaldes. Háganme el favor. La salud de la gente en manos de los gobernadores y de los alcaldes. Bueno, Dios los tenga de su mano. Al Ministerio de Justicia iría la Policía Nacional. ¿Eso qué cambio es? Ya tuvimos la policía política. Conocemos de ella todos sus horrores. Fue parte lamentable de la historia de Colombia en la época peor de la violencia. ¿Se quiere volver allá? ¿Cómo para qué? ¿Por qué se saca a la policía del Ministerio de Defensa? Fue un triunfo. Que se llevara allá para que fuera completamente imparcial. Para que fuera profesional. Para que fuera seria. Eso se logró. Ahora, marcha atrás. El cambio es para devolvernos en el reloj del tiempo. Un monstruo burocrático será Adres. Eso es lo que están diciendo los que conocen la reforma. Un monstruo burocrático. Hay una voz de alerta por crisis aérea desde San Andrés. No hay cómo comunicarse con San Andrés y Providencia. La gente no puede ir de turismo a San Andrés y Providencia. Dios mío. Crece el río Atrato. Hay alarma en muchos lugares del departamento del Chocó. El dólar subió. Está en más de 4.818 pesos. Vamos a ver qué pasa en el día de hoy. La gente está muy preocupada. Pero, como el dólar depende del manejo que le den los narcotraficantes a sus gigantescas fortunas. Más gigantescas, más grandes, más desafiantes en este gobierno que les dijo que no los perseguiría. De manera, pues, que ya veremos qué pasa. La reforma a la salud. La gran pregunta es qué va a pasar con las EPS. La ministra Corcho le dice a los periodistas que nada. Periodistas que evidentemente le hicieron un reportaje a la ministra Corcho sin haberse leído el proyecto de la reforma a la salud. No le podían contra preguntar. No confrontaban sus afirmaciones con artículos que dicen exactamente lo contrario de lo que ella predica. En fin, esa es, pues, la situación.